Música Hey que onda gente como están y espero que estén bastante bastante bien Yo soy Mario y una vez más estoy aquí en The Place of Rock Ya sé yo también los extrañé Estoy aquí para contarles del concierto y reseñas de que han sucedido últimamente Como sabrán el pasado 17 de noviembre en la arena Ciudad de México Se llevó a cabo el concierto de la legendaria banda británica Deep Purple En el cual pues puedo decir que no hubo un lleno total Pero se puede decir que fue un evento muy agradable para la audiencia Y junto con los teloneros que fueron In Flame Fue un evento digno de ser recordado para la posteridad Como la despedida de la banda británica Deep Purple Comenzando con la banda In Flame El evento empezaba alrededor de las 9 de la noche Cuando ellos a las 8.59 salieron a tocar Alrededor de 40 minutos 50 a una hora Y en este transcurso de tiempo pues la verdad mucha gente no los conocía Yo tenía el gusto de conocer a esta banda que es muy buena De verdad me agradó bastante Mucha gente si los conocía Mucha gente cantaba, gritaba sus canciones Pero otros como que no Estaban muy familiarizados con esto de los guturales Los gritos, etcétera Pero al final puedo decir que la gente se ganó Bueno la banda se ganó al público Cantando, gritando, etcétera, etcétera Pidiendo que aplaudiéramos E interactuando con nosotros de una forma Como hemos visto anteriormente con bandas fiestas No son tan conocidas Pero la verdad puedo decir que es una banda Que me agradó bastante Hay que seguirles la pista Se llaman In Flame Y pues la verdad fue un evento muy digno Y agradable Dignos teloneros de la banda de Deep Purple La noche transcurrió Y alrededor de las 10.29 Fue cuando la banda salió A tocar con su canción Que todos conocemos O la mayoría conoce por Rock Band El juego Aquel juego que salió En... Hace unos par... Hace un par de años Porque la neta no tengo el tiempo Pero salió en Rock Band Con... Para Playstation y para Xbox Dentro de las canciones Independientemente de Highway Star Tocaron aquel famosísimo clásico De Smoke on the World Que con eso cerraron el concierto Pero también tocaron Birds of Prey Perfect Stranger Lazy Sometimes I Feel Like Screaming Teeth Surprising Blood Sucker Space Trucking Y hubo un tipo de... Intermedio Llamémoslo así En el cual hubo un solo de teclado En el cual tocaron la canción De Bésame Mucho Y el himno nacional mexicano Que obviamente hizo que todos Nos pusiéramos locos Todos nos emocionáramos Fue algo bastante grato Posteriormente En el Encore Se despidieron Aparentemente Tardaron menos de un minuto Se volvieron a acomodar Dijeron ¿Quieres no tus canciones? Y continuaron con el cover De Joe South Hush Que también obviamente Muy conocida De juegos De cultura popular Y cerraron con Black Knight Alrededor de las 12 Fue cuando terminó Este evento Pero pues obviamente La gente Vale la pena Ir a este evento Ver todo Desde principio a fin Es un espectáculo Sonoro Porque he de decir Este paréntesis El audio En la arena Ciudad de México Es un audio Impecable Perfecto Independientemente Por el recinto Creo que el ingeniero De audio Hizo una ecualización Bien con Inflames Y con Deep Purple Que fue una joya De verdad Un deleite Para el oído Que no nos No nos Asturbía No nos hacía Como ese tipo Ese ensordecedor Ese audio Ensordecedor Todo fue Todo fue impecable Parecía Puedo decirles Que hasta parecía Que estaba escuchando Un DVD En mi casa Algo que cabe De notar mucho Fue la voz De Ian Gillan Que siendo el vocalista En ciertos puntos Siento yo En lo personal Que no se notaba Su voz Por ejemplo En principio De Highway Star Los gritos Pues obviamente Estamos de acuerdo Que sintía Un señor Un poco grande No mucho Pero en ciertas partes Sentía que era Como O sea Como que solo Movía la boca Más no gritaba No emitía ningún sonido Pero en las otras canciones Obviamente Se compuso Hubo ciertos puntos En los que no En los que si Ya sabemos Pero pues obviamente Se valora Este tipo de esfuerzo Que están haciendo Porque sabemos Que si hay gente De edad Un poco avanzada Por no decirles viejos Pero sabemos Que es verdad Independientemente De esto Los solos Debajo Un poco acá Un poco el El golpeteo De los tambores En la batería No se como se le dice eso No toco batería Perdón Los riffs de guitarra El teclado Fue algo muy Fundamental Y fue que muchos Fue que muchos Recordamos el por qué Estamos enamorados Del rock Y por qué nos gusta En general Sobre otras cosas A la banda Inflame Yo le pondría Alrededor de 9 De 10 Porque la verdad Creo que se esforzaron Demasiado Fue un muy buen Intento Ese 9 Le pondría Porque al principio Al principio Se tocaba Como que la ecualización No estaba muy de acuerdo A Porque hubo cierto No se notaban tanto Los arcos Que poco a poco Fueron desarrollando Y posteriormente A Deep Purple Le pongo ¿Por qué no? Un 10 de 10 Porque de verdad Fue un evento digno De estar recordado La despedida De grandes héroes Del rock Es parte de la Unholy Trinity Británica Del hard rock Y Pues Podemos decir Que 10 de 10 Es una digna Calificación para ellos Pues porque Fue una gran despedida Y todo Y hablando un poco De los souvenirs Obviamente sabemos Que hubo meet and greet Y otro tipo de cosas Si hubo meet and greet Y fuiste tú Coméntanos aquí abajo Cómo fue la experiencia Qué hubo Qué no hubo Qué te hubiera gustado Preguntarles Qué le pudiste preguntar Hubo fotos Hubo autógrafos Yo en lo personal Por hecho no pude ir Al meet and greet Pero puedes conseguir Esta joya En la tienda de souvenirs Que es la firma De los integrantes De la banda A un precio Bastante accesible A pesar de que Creíamos que iba a estar Arriba de los miles Fue un poco Accesible A decir verdad Fue bastante accesible Y al igual que venían Baquetas autografías Por el baterista Así que ya saben Aquí vamos a tener Un poco esta memorabilia En The Place of Rock Ya que es algo Digno de recordar Y pues Creo que hasta aquí Queda mi reseña Yo soy Mario Y pues Me gustaría decirles Que hoy voy a estarlos viendo Y voy a estar aquí Dándome la vuelta Con Felipe En la producción Y aquí en cámara Así que Cuídense Y sigan roqueando Bye Chau